Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Hoy vamos a hablar del torneo de Odisea de KHM, del circuito de KHM, que hicieron pues a tres rondas y vamos a comentar un poquito las listas, de hecho vamos a verlas todas, ahí tenemos los 12 participantes, en 13 pero bueno solo jugaron 12 al final y vamos a comentar pues nada, las listas que tienen y nada, vamos allá. Aquí la primera, Hijas de KHM, que fue la lista ganadora con tres victorias y cero derrotas, Hagnar, Melusia y Arion Scale, The Shadow Queen con Monathy Kain, una Hague en Cauldron of Loot, es decir, en el caldero este de sangre, que si no me equivoco bufa a las Blood Sisters, porque lleva una unidad de 5, una de 15 y una de 10 Stalkers. Yo creo que esto le daba como repetir las negaciones de heridas o algo así, estas son estas dos unidades. Bueno, a las tres no lo sé, pero estas dos creo que sí. Y creo que va un poco por ahí el combo. Estas son las de pegadas de cuerpo a cuerpo, que son las grandes olvidadas de este ejército, veremos cuando haya el cambio de tomo cómo quedan, qué es lo que pasa. Y 10 Blood Stalkers, que normalmente se suelen ver 15, pero aquí como tampoco tiene forma de apantallarla ni protegerla, salvo con las unidades estas dos que las quieres para hacer la pegada, pues claro no se puede. Entonces entiendo que busca el combo de que más que las 10 Blood Stalkers disparen dos veces, que se puede hacer que las Blood Sisters peguen dos veces, que seguramente hagan más daño. Luego Chronomatic Ox, pues para tirar un hechizo adicional o el movimiento adicional. Y Hunters of the Heartland, en estas dos unidades, para evitar que les hagan bestias monstruosas. Esta realmente da un poco igual, porque realmente no va a estar para eso, mientras la mete dentro del Warlord. Y bueno, esto sería, la lista lleva 7 drops, lo lleva bastantes, porque lleva en este caso el artefacto adicional. Desde Galantón Marcano y Ulf Furio, este no sé qué será, para llevar, en este caso la plegaria, perdón, la magia adicional. Y vamos con la segunda lista, que es de Stormcash Eternals, lleva Stormkeep, Hammers of Sigma, salvaguarda de 6 a 12 completamente de un objetivo, Lord Relitor para hacer la traslogación, mi Rosiel, creo que era el que no lo podían disparar a más de 12 pulgadas, Bastian Karzalos, que hace ese redespliegue en primera ronda, punto de mando gratis que puede gastar al principio de la ronda, esos ataques de daño 3, menos 2 al rend, o daño 3, no, daño 4, menos 2 al rend, y salvaguarda de 4, 8 heridas, salvaguarda de 4 y mueve 6, entonces, bastante pegón. Y lleva también a Celestand Prime, que va a estar guardado para salir, tener ese despliegue rápido, y va a tener la carga asegurada y todo, entonces, pues bueno, esa incertidumbre de ver dónde cae, y saber que dónde llegue, si dejamos el típico héroe de 5 heridas, que lo va a volar. Una unidad de 2 Dracossian Ward Fulminators, 10 Vindictos, 5 Liberators, 5 Liberators. Recordad que los 10 Vindictos y los 10 Liberators que tenemos aquí, cuentan por 3 a la hora de tomar objetivos, con lo cual, por lo menos, en los objetivos propios, está ronda 3. En ronda 3, incluida, ya cuenta como 3 al tomar objetivos en cualquier punto del mapa. Con lo cual, hay que tener cuidado con ellos, porque es fácil que roben algún objetivo. Y como no, una unidad de 6 Vanguard Raptors, pues para tener disparo, también lleva la Holy Command, aquí para hacer que la Thunderball Volley, para disparar dos veces, y por lo tanto, reventar estos Vanguard Raptors, que siempre van a estar en tierra, aunque, por eso, al llevar Storm Keep, por eso lleva a Bastian Karzalos, para poder redesplegarlos, si el rival, pues, intenta, no sé, poner a rango algún arquero o así, y si quieres ceder la iniciativa, pues, tenerlos a salvo, que no te mueran de primeras. Entonces, si pones bien el Relictor, luego podrás traslocarlos de nuevo, y tenerlo todo bien a rango. Entonces, esta sería la lista que quedó en segundo lugar. La siguiente. Osiage Bone Reapers, Catacross y Arkhan, es decir, va para levantar bastantes Mortex. Este Catacross levanta tres, bueno, cura tres heridas, o levanta tres Mortex, a 24 pulgadas completamente, a tres unidades. Y Arkhan lo mismo, pero a cuatro unidades. Arkhan, ya sabéis, mago de tres hechizos, más dos a lanzar y disipar, que se van degradando, y dieciséis de movilidad. También conoce todos los hechizos, por lo tanto, muy interesante. Buen mago, antimago, y, bueno, todos los hechizos. Llevan unidades de veinte Mortex, diez Mortex, diez Mortex, y dos unidades de tres Necropolis y Stalkers, que la verdad es que no se ven demasiado. Incluso llevan también lo que son los alfajes, no sé qué. Bueno, llevan también lo que son los espadones. Y lleva también un Gotizar Harvester, pues, para proteger un poco a los Mortex. Supongo que, bueno, supongo que sean los Mortex, pero los Stalkers no tienen mucho sentido. Y nada, ir detrás de alguno, pues, para evitar que mueran con facilidad. Luego, pues, como no, las unidades de Mortex Ward, bueno, solo lleva, solo le metió Hunters of the Heartland a esta unidad de Mortex Ward. Y, vale, y a una unidad de Stalkers. Vale, yo creo que era más rentable meterse a las tres de Mortex Ward, porque realmente, bueno, o a dos en todo caso, porque realmente lo que te interesa es poder gastar su habilidad de mando. Ellos, realmente, un rugido les da igual, no lo va a afectar, pero ellos sí, sobre todo porque los Stalkers van, o sea, a ver, si te evitas el pisotón también, claro. Pero me refiero que lo que fastidia más, sobre todo a la muerte igual, es que no puedan repetir las salvaciones. Siguiente lista. Idonez o Idonez Deep King lleva a Gotrek, que se lleva a Ioransh, creo que es el que se beneficia de las mareas, ¿o no? Bueno, aquí parece como aliados, pero no sé si va como coalición. Entonces, que se beneficia de las mareas y, por lo tanto, podría correr y cargar, pegar al principio en la ronda 3 y todas estas cosas. Un Akelian King y, por lo tanto, al llevar a Akelian King como general, va a llevar, pues, los Morsar Ward, una unidad de 6 y dos unidades de 3 y Slime Ward. Lleva las anguilas, que son línea, por lo tanto, va con eso. No lleva Thralls ni Rivers. Lleva un Akelian Alopex para tener algo de disparo o de movilidad ahí, más el Leviadon que va a hacer. Es decir, es una lista, por así decirlo, clásica de anguilas, ¿de acuerdo? No lleva, en este caso, al Tidecaster, perdón, al Tidecaster, no, al Soles Cryer, para salir por despegue rápido y lleva a Gotrek, que, bueno, es distinto. Es decir, Gotrek, pues, te da ese daño que tiene ahí, aunque no tiene la misma movilidad, pero si tiene eso, si estoy en lo cierto y lleva lo de poder, que se beneficia de las mareas, pues, en ronda 2, podrá correr y cargar y, por lo tanto, estará más cerca, será más fácil llegar con él. Por un punto de mando ya tienes una movilidad de 10, más luego la carga. Seraphon, Thunder Lizard, Engine of the Gods, Sauron Scar, Veteran Encarnosaurio, esto sí que no es tan habitual verlo, Skin Priest y Slime Star Master. Vale, no lleva, ah, bueno, perdón, sí, lo lleva aquí, el Slam, es lo que acabo de decir. El Slam para que el Engine of the Gods tire 3 dados en vez de 2, el Skin Priest para dar más 1 impactar al Bastiladon, sobre todo, supongo que solo dará a él, para que impacte a 2 estreses y, en, perdón, en fase de disparo, que el Bastiladon o el Engine of the Gods disparen 2 veces. Bueno, no sé, el Estegadon creo que no puede, no se puede beneficiar de eso, creo que solo el Bastiladon y el Engine of the Gods. No estoy seguro, eh, a lo mejor también puede, no, no lo sé. Y bueno, luego lleva una unidad de 3 Croxigos, una unidad de 2 Salamandras, una unidad de 5 Sauros Guard para darle heridas extra al Slam, que posiblemente está en la pirámide y está bien ubicada, y una unidad de 5 Sauros Knights, un poco de movilidad, pantallas, coger algún objetivo, etc. Bueno, aquí, a ver, aquí, esto se va a basar básicamente, el Estegadon y el Bastiladon van a ser los que lleven el daño, el Sauros Scar Veteran va a dar un poco de apoyo, es decir, bueno, el Engine of the Gods, sabéis que es multipropósito, depende de lo que salga, hace una cosa u otra, y eso, el Sauros Scar Veteran lo llevará un poco, supongo, en segundo lugar, lleva el fusil de la conflagración, que también hace algunos mortales adicionales, entonces, pero intentará, supongo que, protegerlo un poco, pues eso, con los Sauros Knights e incluso con los Croxigos. Y bueno, tiene las Salamandras también, sobre todo, para hacer el fuego defensivo, está detrás de algo, fuego defensivo. Y esto es, pues bueno, para disparar y hacer daño, obviamente. El Estegadon le interesa disparar y cuando pueda cargar, porque esos daño, esos ataques daño 3, daño 4, aunque van con menos 1 al rehen o sin rehen, pero hacen daño. Y el arco, pues, son 3 ataques de menos 1, un de 3, 3, 3, menos 1, daño 3, que si entran, pues hacen daño. El problema es que es solo menos 1, entre comillas solo. Otro Seraphon con Thunder Lizard, también Engine of the Gods, este Estegadon con Skin Chief, es decir, llevar este Estegadon con el héroe encima. Slang Star Master, también como antes, puntos adicionales, disipa por toda la mesa, etc. Skin Star Priest, o sea, va a llevar Skinks, efectivamente. Lleva una unidad de 30 Skinks, con el Star Master les va a dar el veneno, para que los 6, si sale a herir, hagan una mortal adicional daño. Skin Priest y otro Skin Priest, lo aprovecharán para, por lo menos uno, bueno, para tirar la Plegaria, el Radicular, por ejemplo, y esta no sé de qué es. Y con el otro seguramente le dará el más 1 impactar al Bastiladon, para que luego pueda atacar dos veces en fase de disparo, con ese más 1 impactar ya anteriormente. Y eso, 30 Skinks, 10 Skinks y un Estegadon, que también el Estegadon, pues como el anterior, para ese disparito, y luego pues intentar cargar para hacer daño. Y bueno, lleva el Emerald Life Swarm, que se utiliza también de forma multipropósito, lo pones delante de una miniatura, y el rival no te puede cargar ahí, tiene que rodear, porque no podría terminar a menos de media pulgada, y aparte pues la curación que le das a tus bestias, a Estegadon, Bastiladon, etc. Flesh Eaters, con Crystal Gore, ha probado Gold King en Royal Terror Heist, solo lleva uno, luego lleva un Archie Regente, y un Creep Haunter Quarter. Esto es lo que lleva la parte de héroes. Y luego lleva 6 horrores de la cripta, y como ve, Gmod lleva 3 Terror Heist. Esto debe ser el que le da mayor movimiento, creo que tienen más 2 a mover o algo así, o pueden correr y cargar, yo creo que es más 2 al movimiento, no me acuerdo exactamente, lo había visto alguna vez. Pero bueno, se basa aquí sobre todo en estos Terror Heist, que cargan, lo que son mordiscos hacen mortales, entonces es bastante peligroso, si tiene buena mano puede hacer muchísimo daño, el problema es que es una lista con pocas heridas, pero tiene muy buena movilidad, esta lista mueve, entonces mueven 14 de base, más 2, 16, si estoy diciendo lo cierto, más 2, 16, entonces claro, 3 unidades estas moviendo 16, si tienen buena mano con las mortales del mordisco, los 2, 6 es para impactar, hacen 6 mortales, la verdad es que puede hacer un buen destrozo. Pero es eso, unidades que salvan a 4 también son débiles, se les puede bajar, y un doble turno rival les puede acabar casi con todo el ejército. Luego pues obviamente tiene ahí la invocación del H regente, del Terror Heist, etc. Así un poco para los objetivos y para pantalla y para tener más aguante, a veces son 93 heridas. Lista bastante élite para ser Flesh Eaters. Luminez con alumnia, para movilidad. Van a venir los regentes, van a dar las mortales al 5, pues aún de 3 unidades. El Windmage, Huracán Windmage, para hacer la traslocación, el Transporting Vortex, básicamente es un teleportado a una unidad. Sevireth. Vale, estaba viendo si llevaba más zorros, pero no solo lleva un zorro, que va a ser Sevireth. Es el más completo, es el más caro también. Que hace mortales al pasar por encima, rompe escenografía, disparo y todo eso. 10 Wardens, otros 10 Wardens, 30 Sentinels, 5 Downriders y 5 Windchargers. Bueno, los Downriders normalmente se suelen meter Speed o así de Heast, para que tengan más movimiento, como van en 28. O sea, para poder cargar fácil. Y por robar algún objetivo, por ejemplo. Y los Huracán Windchargers, que son los Canguros. Que a mí, personalmente, no me gustan mucho. No me parecen suficientemente buenos. Yo creo que necesitan un pequeño buff. Y luego aquí, pues lleva también una balista. Entiendo que es para cubrir... O sea, a lo mejor no tenía más arqueros y dijo, bueno, me meto la balista. Porque si no, los arqueros son un poquito mejores. Y bueno, la balista que está bien para el coste que tiene. Y luego lleva de hechizos el M.A. Light Swarm. Para curar, pero sobre todo para revivir miniaturas. Además, al tirarlo revive y luego al moverlo vuelve a revivir. Por lo tanto, si el rival no lo disipa, luego en cada turno vamos levantando un de tres miniaturas. Y la runa de petificación. Para que sea más fácil meter los hechizos. Ya vas con un más uno, está más o menos cerca. O creo que es esta. No me hay mucho caso. Creo que es esta. Nada más el bonificador y que luego se volvió otra vez al uno cuando se gastaba. O sea, iba acumulando y luego se iba gastando. Y bueno, dos drops. Dos drops que también es importante. Interesante decirlo. Ogros. Un Frostlot en Storm. O sea, tres Frostlots en Stormhorn. Ahí va duro de aquí. Un Huskar en Thunderstuck. Y un Icebrow Hunter. Y luego lleva cuatro lineadas de dientes de sable. Frost Sables. Pues bueno, una lista super élite. De hecho, era bastante típico ver anteriormente los Frostlots en Stormhorn. Para hacer esto. Las cargas que aguanta. Pega muchísimo. Es una unidad que pega muchísimo. Y bueno, aquí lo que va es esto. Una lista bastante élite. Con todo esto de aquí. Sobre todo para la pegada. Y luego esto. Para coger objetivos. Apantallar y poco más. Sobre todo el daño está en estas cuatro unidades. Estos bichos grandes. Sobre todo en los tres primeros principalmente. Que son los que más pegan. Y los que más aguante tiene. Lista con 74 heridas. Que tiene salvaguarda de cinco. Los Frostlots en Stormhorn. Mucho cuidado porque. Terminan. Terminan cayendo. Con un poco de focus que se haga. Terminan cayendo. Y. Baja muchísimo lo que es el daño. De hecho necesita. Este ejército lleva. Cuántos drops. Cuatro drops. Y es bastante fácil que el rival. Ceda a la iniciativa. Porque si no. Si el rival empieza. Lo tiene bastante fácil de mover. Y limpiar de todo. Salvo que tengan buenas pantallas. Hammers of Sigmar. Con Stormkeep. Karathai. El dragón de los grandes. Night Uticator. Con Glyphhounds. Para tener ese disparo que tiene. Pandur's Hammerhand. No tiene ese acobardamiento. Sea a 12 o 18 pulgadas. Da también algún ataque extra. Tiene bastante. Tiene. Bueno. Relativamente. Tiene un buen aguante. Son 8 o 9 heridas. Saba 3. Castellan. Para dar más 1 a salvar. Y lleva el tomo arcano. Para llevar el hechizo adicional. Que no. No le añadió el hechizo adicional. Y luego lleva. Pues. Como es Stormkeep. Una unidad de 15 vindictos. Una unidad de 10. Bankishers. Bankishers. Y una unidad de 5. Vigilors. Bueno. Va. Sobre todo. Con estas 2 unidades. Sobre todo. La 15 vindictos. Para mantener. Lo que son objetivos. Cuando salen varios objetivos. Plantarse en uno. Yo creo que aquí. Lo que le falta. Bueno. Y Hunters of Herland. Pues. Para evitar las imestidas monstruosas. Estas 2 unidades. Yo creo que este ejercito. O bueno. Esta lista. Lo que le falta. Es la pegada. Pues si. Karazai. Tiene. 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 Termina. Cayendo. Y ya. Lo que son. Estas 2. Estas unidades. El resto. Ya no tiene. La suficiente. Pegada. Para eso. Entiendo también. Que Habandus. Lo va a llevar cerca. Dos vindictos. Para dar esta ataca. Adicional. Como tiene. Alcance 2. Es bastante fácil. Que peguen bastantes. Pero. Lo que puede pasar. Es. Que te. Te. La pinza. Te peguen por dos lados. Te falta algo. Yo creo que necesita más unidad. Esta. Esta lista. Tiene muy poquitas. Tiene. Estas 4. Y. 3. 7. Y. Yo creo que. Necesitaría algo más. Dividir un poquito más. A mi modo de ver. Tenemos aquí. Seraphon. La cocción Stale. Engine of the Gods. Croak. Astrolito. Para darle más alcance a Croak. Skin Coracle. Antroclodon. Para poder. Lanzar hechizos. Desde aquí. Desde el skin Coracle. O sea. Antroclodon. Puedes lanzar hechizos. Croak por ejemplo. Te permite. Tenerlo más adelantado. Y disparado allí. Sobre todo. Está muy bien. Para sus 3 hechizos. Que hacen daño a 3 unidades. Un Slime Star Master. O sea. Va a una lista. Para control de magia total. Luego. Lleva 2 unidades de 5. Sauros Guard. Que allí. Puede dividir. Entre tener. Pues 5. Con Croak. Y 5. El Slime. O directamente. A ver. Depende como vaya la partida. A lo mejor. Le interesa solo tenerlos con Croak. Para. No suicidarse. Cuando tire los dados. Luego. 2 unidades de 10 skins. Para apantallar. Y. Magia. Como lleva mucha magia. Lleva. El péndulo. Las Geminis. Y Quicksilver Swords. O sea. Va. Todo para. Para hacer daño. Intentar maximizar. El daño que puede hacer con todo esto. Ya os digo. Lista. Una lista. Basada. Muy. Mucho. En magia. Y vamos ya con. La última lista. Que vamos a revisar. Que es la de. Cruelly Boys. Con Big Jellers. Un Killaboth. Con. With. Stab Groth. Perdón. Stab Groth. O sea. Lo que sería. El cacique. Un. Swamp Cala. Shaman. Con Pot Groth. El otro. Bueno. El Shaman Shaman. Este que da. Mortales al 5. Adicionales. Es que. Hacen mortales al 6. Todo el ejército. O casi todo. Algunas. Monturas no lo hace. Y los Hobgroths tampoco. Y lo que hace es. Que las da al 5. Hoy también tiene una magia. Pero bueno. Solamente suele tirar eso. Habitualmente. Su magia creo que es. Es en toda la. En toda la mesa. Menos uno. A cargar al enemigo. Y no sé si daba algo más. Y hoy lleva a Kragnos. Kragnos. Está bien bufado ahora. Lo que pasa es que creo que en este ejército. Por lo menos en este tipo de listas. No van demasiado bien. Entiendo que lo que hace es. Llevar a Kragnos. Con los 20 Gutripath. Para que los 20 Gutripath. Pues pueden hacer la carga. Con 3 dados. Y van a estar más cerca. Y son 40 heridas. Si salvan a 5. Pues son 40 heridas. Si están cerca del. Kilaboz aquí. Pues no tiran. O sea. En vez de ir a cobardamiento. Lo que hace es. Si se te va a ir algo. Solo se te va a uno. Porque lo tienes que estar bastante cerca. Y luego lleva aquí. 9 Volt Void. Que lo va a tener. O sea. Lo va a bufar con el chamán. Casi seguro. Que esto pega muchísimo. Sobre todo si le consigue hacer el ataque. A corta distancia. Dos más. Dos líneas de 3 Volt Void. Sueltos. Y 10 Hop Groths. Que supongo que los alus utilizará. Sobre todo para apantallar. Bueno. Lista curiosa. Sobre todo porque. Bueno. Aquí lleva el tomo arcano. Para dar el Flaming Weapon. Aunque yo entiendo que. Más que Flaming Weapon. Intentará dar. Lo que es un escudo místico. O algo así. Aunque sea un proyectil. Porque el Flaming Weapon. El Kilaboz. Tampoco es que tenga. Perdón. Tampoco es que tenga. Demasiada potencia. Como para hacer un destrozo. Pero bueno. Lleva del régimen. Y lleva un drop. Que eso sí que. Que es interesante. Y bueno. Esto sería. Esto serían. Las listas del torneo. Tenemos. Yo creo que traemos. Todavía otro. Otro torneo más. Para revisar así. Un poco las listas. Y bueno. Que no lo he dicho al principio. Pero. Si organizáis aquí. Torneos. Que es aquí. En nivel de España. Sobre todo. A dos mil puntos. Pues podéis poneros. En contacto. Conmigo. Bien sea. Viendo un whatsapp. O. Si lo hacéis al correo. También. Y nada. Podemos hacer. Un vídeo. Pues como éste. Ver un poco las listas. Clasificación. Etcétera. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Tema.